Y aquí Tú me lo llamó Sin parar lo hicimos Mucha grabación, mucho tela Una nueva ilusión Y lo hacemos un pará y romantí flow Mucho tiempo Precio inmenso Le metemos bien cabrón Desde el comienzo Tú y yo empezamos demasiado A matar el flow en otro lado Pum pum Le damos mucho pum 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 Le damos mucho Elegancia Mucho En esa calle Tengo el murciélago Con el Vehículo En la oscuridad El celo me mostra La nueva escuela En la nueva Nueva Tu sabes En la oscuridad Tu me ensina Todo eso Eso es lo que trae Mucho pum pum Mucho pum pum Mucho pum pum Mucho pum pum Esto es Rico Tu favorito chico Tu favorito chico El biónico Tres Con la estrella Solar En la Nueva escuela El biónico Tu sabes que Fue records, help flow, millones de records.